Bueno, el tercer ejercicio consiste para soltarnos un poquito y reafirmar lo que hemos practicado hasta ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil. Ahora vamos a dividir, por ejemplo, nada más cuatro cabezas. Tenemos mitad, 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 mitad. Tenemos cuatro separaciones, es decir, no tenemos los pies. Entonces yo aquí ya puedo dibujar con las medidas que tengo. Una figura muy simple. Es realmente muy simple, pero estamos respetando lo que son las proporciones. Aquí van los codos. Aquí van los pezones. Ahí está. Está muy simple ese, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa si ahora yo quiero, por ejemplo, hacer que el personaje levante un brazo hacia un lado? Hacemos las medidas, las cuatro medidas. Marcamos la cabeza. Puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, como tú quieras. Tenemos los hombros. Bueno, si sabemos que los codos llegan a la tercera cabeza por ahí, un poquito más arriba, tal vez. Ya depende. A veces varía muy poquitito, pero para no equivocarnos en la tercera cabeza. Y yo lo subo ligeramente un poquito. Entonces tenemos que nuestros codos van aquí, ¿sí? Nuestro codo va aquí. Y hacia abajo tenemos lo que es el brazo, ¿no? Y hacia abajo tenemos lo que es nuestra mano. Muy bien. Así hay que practicarlo, tal cual como tú lo ves, sin detalles. Bueno, entonces, si yo quiero que el personaje levante su mano hacia acá, levante una mano, ¿qué tenemos que hacer? Pues encontrar el pivote, ¿no? El pivote, en este caso, está aquí en el hombro. Y lo que yo puedo hacer es tomarlo como pivote, como si fuera un reloj, una manecilla de reloj, y pasarla hacia acá, ¿no? Pasarle hacia acá. Entonces, de esta manera, yo ya sé que ahí puede ir el codo. E igual la otra mano. Calcular el tamaño también, o podemos hacer también el reloj. Esto funciona así, obviamente, ¿no? Pero, hay movimientos que no se pueden hacer. Es decir, yo no puedo extender más allá de lo natural lo que es un movimiento. Por ejemplo, en los codos, ¿no? Si yo tengo un brazo de perfil, y yo sé que... De perfil está así el brazo. Pues el brazo se puede mover hacia adelante, ¿no? Bueno, puedo yo hacer esto. Hacia adelante. ¿Sí? Pero no muchas personas, o casi nadie puede hacer que el brazo... Y digo casi nadie, porque me imagino que debe de haber alguien que lo pueda hacer. Pero que pudiéramos doblar el brazo hacia atrás, imagínense. Va a ser algo muy raro, ¿no? Doblarlo hacia atrás. O sea, es imposible porque nuestra articulación no está hecha para doblarlo así. Entonces, en el cuerpo, tenemos varios lugares en donde la articulación tiene un límite, tiene un tope. Y no podemos dibujar posiciones que son un poco extrañas. Si pusiéramos otro ejemplo, sabemos que la rodilla, el pie, si lo vemos de perfil... Se dobla por el pivote que tenemos aquí... Se doblaría y quedaría más o menos... El doble es así, ¿verdad? En nuestro pie. Pero no puede ser al revés. Yo no podría doblar este pie hacia adelante. Porque si no, estaría demostrando yo que ya es una lesión o algo así, ¿verdad? Entonces, los pivotes nos ayudan prácticamente a girar las partes de nuestro cuerpo. Pero cuando las giramos, a veces no sabemos dónde está el pivote. Bueno, pues es muy fácil encontrarlo en las articulaciones, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo, esas articulaciones tienen un límite. Que nos permiten llegar solamente a un tope para no lastimarnos. Y si lo sobrepasamos, puede ser de que nuestro cuerpo se lastime. Entonces, es importante a veces que cuando dibujamos nuestros personajes, no superemos esos límites. Porque si no, nuestro personaje va a parecer que está como lastimado, ¿no? O se está viendo raro. Hay posiciones que son como exageradas. Pero siempre cuidando que no llegue al nivel como de verse que es un personaje que está sobrepasando esas articulaciones, esos movimientos.